Voy a cantarles una novedad Nada que salga en la televisión Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado, van a fabricar Y ahora sí, vas a ver, van a salir con todo a disparar Y ahora sí, de verdad, van a salir con todo a disparar Aguacero, límpiame todo el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Aguacero, límpiame todo el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Voy a cantarles una novedad Para los que creen vivir en tiempo de paz No es así, por favor Pero sentado no voy a esperar No es así, mi amor Sentado no vamos a esperar No, 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 no Cinco siglos más Igual jamás No cerca de acá El sol saldrá Aguacero, límpiame todo el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Aguacero, límpiame todo el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Aguacero, límpiame el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Aguacero, límpiame el mar Aguacero, hoy vamos a descansar Aguacero, hoy vamos a descansar Hay un alerta meteorológico que cubre el norte de La Pampa La provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, de Santa Fe y Entre Ríos Porque algunas tormentas van a estar acompañadas de ráfagas de viento Bastante fuertes Muchas